Hola, hola gente linda, gente bailatera, y llega, llega, volumen 3 recordando éxitos de los acentropicales, sabrosito, sabrosito, y este bonito tema para nuestros seguidores y seguidoras. Baila mi cumbia morena, baila de aquí para allá, como el mueve su cadera, la chica del baile será. Baila mi cumbia morena, baila de aquí para allá, como el mueve su cadera, la chica del baile será. Y estamos saludando a los pibes de la 12, de la Laguna Y. Eres la chica del baile, nadie la puede parar, baila gozando la noche, mi chica del baile será. Vamos a saludar a la RM de Molino, 93.3, para Marcelo Tapia, en el programa Tropicalísimo. Para las aventureras de la Laguna de Brantito, ellas son Anitta, Jemí, Nili, Gladys, Jemí y Silvia. ¡Adiós! 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 Como el mueve su cadera, la chica del baile será. Baila mi cumbia morena, baila de aquí para allá, como el mueve su cadera, la chica del baile será. Baila mi cumbia morena, baila de aquí para allá, baila gozando la noche, mi chica del baile será. Y para una amiga, Eva Viste y Rosa Cabeza, el barrio Jesús María, que son chiquitas preciosas. Vamos a saludar a la familia Rueda, de la Laguna de Brantito y el Enseñador de Brantito. ¡Eso, eso! Vamos a saludar a Kiko Valdivieso, Claudia, Mónica Fernández y Daniel Valdivieso, ¿qué? De Rosario a la Frontera, de Barrio a Trala. ¡Vamos, vamos! Ahí viene la bandolera, ahí viene la bandolera, tus penas quiero olvidar. Después de comprometida, después de comprometida, de nuevo sale a bailar. Para la señora Sara, Omar Segovia, de Ojo de Agua, allá en Rosario a la Frontera. Ahí viene la bandolera, ahí viene la bandolera, de nuevo para gozar. Moviendo ya su cintura, moviendo ya su cintura, nadie la puede parar. Ya llega la bandolera, de nuevo para bailar. Ya llega la bandolera, tus penas quiero olvidar. Ya llega la bandolera, de nuevo para bailar. Ya llega la bandolera, tus penas quiero olvidar. Vamos a saludar. A Guiria Rubén, un galán de los choferes. Para Osvaldo Castro. Y para Elita Fernández, de de Palermo 2. Ahí viene la bandolera, ahí viene la bandolera, tus penas quiero olvidar. Después de comprometida, después de comprometida, de nuevo sale a bailar. Y por un amigo este, Sergio Daniel, de Barrio Santarrita. Ahí viene la bandolera, ahí viene la bandolera, de nuevo para gozar. Moviendo ya su cintura, moviendo ya su cintura, nadie la puede parar. Ya llega la bandolera, ya llega la bandolera, de nuevo para bailar. Ya llega la bandolera, tus penas quiero olvidar. Para el popular, Borjito Guantay, FM San José de Cachi, y toda la gente linda. Un saludo para fuerte acto, casi adentro de él. Y la zanja, el volante ya de aquí, al verte ya junto a él, por aquí ya con mi amor. Te dije, mujer infiel, hace tiempo ya pasó, que no te guardo rencor. Yo sé que no eres feliz, yo pindeca por tu error. Sufriendo está la malvada, sufriendo está por tu error. Y el que engaña las paga, ya nunca tendrá perdón. Sufriendo está la malvada, sufriendo está por tu error. El que engaña las paga, ya nunca tendrá perdón. Y un saludito para un amigo, Eche, o Firo Mamaní, de Atocha. Oye amigo, baila, baila, baila. Con sabor a cumbia, y de la buena. Te volaste ya de mí, al verte ya junto a él, jugaste ya con mi amor. Te dije, mujer infiel, hace tiempo ya pasó, que no te guardo rencor. Yo sé que no eres feliz, yo pindeca por tu error. Sufriendo está la malvada, sufriendo está por tu error. El que engaña las paga, ya nunca tendrá perdón. Sufriendo está la malvada, sufriendo está por tu error. El que engaña las paga, ya nunca tendrá perdón. Para los piches de Barrio San Pablo, al amigo Rogelio, Cocu, Velecio, Tony Kuh, Julio Rodríguez, Juan Mendoza y César. ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Qué bonito! ¡Ey! ¡No te canses, no te canses! Como quisiera entregarte mi amor, pero tú siempre me dices que no, para poder darte mi corazón, toda la vida he sufrido por vos, amor. Yo sufro y lloro por tu calor, porque de otro en tu corazón, te pido solo un poco de amor, para que seamos felices los dos, amor. Mi sentimientos por vos van a seguir, y por tu culpa mujer voy a morir. Mi sentimientos por vos van a seguir, y por tu culpa mujer voy a morir. Y vamos a saludar al corralón de los hermanitos Díaz, y a los pesados, Jorge, Emanuel, Ricardo, Gabriel, todo, todo de Villa Losauce. ¡Gózalo, gózalo, 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 gózalo! Como quisiera entregarte mi amor, pero tú siempre me dices que no, para poder darte mi corazón, toda la vida he sufrido por vos, amor. Yo sufro y lloro por tu calor, porque de otro en tu corazón, te pido solo un poco de amor, para que seamos felices los dos, amor. Mi sentimientos por vos van a seguir, y por tu culpa mujer voy a morir. Mi sentimientos por vos van a seguir, mis sentimientos por vos van a seguir, y por tu culpa mujer voy a morir. Y vamos a saludar a Fabricio Solano, y Cuchi Solano, che, y toda la gente linda de Cachi. ¡Eso, eso, eso, eso! Dime si ya no me quieres, ¿por qué no me dices la verdad? Para que así se acabara y así dejarte en libertad Dime si ya no me quieres, ¿por qué no me dices la verdad? Para que te apedí con él y amarte nunca más Para las bailarinas de Jafayate, Sofía Díaz y Mirta Torres Esa flor ya no me quiere, esa flor se marchitó Marquita dentro de mi mano, paralizó mi corazón Esa flor ya no me quiere, esa flor se marchitó Marquita dentro de mi mano, paralizó mi corazón Y para la vagancia de Jura Salamanca, de Barrio San Pablo ¡Eso, chiquita! ¡Qué lindo que baila! ¡Viva sabrosito! Dime si ya no me quieres, ¿por qué no me dices la verdad? Para que así se acabara y así dejarte en libertad Dime si ya no me quieres, ¿por qué no me dices la verdad? Para que te apedí con él y amarte nunca más Esa flor ya no me quiere, esa flor se marchitó Marquita dentro de mi mano, paralizó mi corazón Esa flor ya no me quiere, esa flor se marchitó Marquita dentro de mi mano, paralizó mi corazón Quería cumbia, tomar, bailar y gozar Y también gracias por la percusión del amigo Roy ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, sabrosita! ¡Cumbia, cumbia, 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 Gracias por ver el video. Y este bonito tema le vamos a dedicar a Oscarcito Láñez, señora Che, del barrio San Silvestre, de Piaquilla de la Buena. Hoy es uno de la noche, me voy a bailar, aunque no tengo ni un tope, yo me voy igual. La casa de un amigo, me engañando está, yo me hago el distraído, hago la de Juan. Y por un amigo Che, Carlitos Rueda, el popular bailarín. Juan, 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 la noche, chiste pa' gozar. Juan, 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 la cumbia, chiste pa' bailar. Juan, 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 la noche, chiste pa' gozar. Juan, 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 la cumbia, chiste pa' bailar. Juan, Juan, la cumbia, chiste pa' bailar. La casa de un amigo, hoy que grande está Yo me hago el distraído, hago la de Juan Juan, 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 la noche está pa' gozar Juan, 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 la cumbia está pa' bailar Juan, 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 la noche está pa' gozar Juan, 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 la cumbia está pa' bailar Y para el colero, che, Jorjito Sánchez ¡Mantelo, pochocos! ¿Por qué tanto te quiero, amor? No es por mi vida Pero llegará el momento que vas a ser mía ¡Ja, ja, ja! Te lo dice el heritio Erna Muchacha que baila toda la semana Mueve, mueve tu cintura Mueve de aquí para allá Tú eres la chica que a mí me gusta Porque cuando yo te mira A mí me hace temblar Muchacha que baila toda la semana Tengo que decirte pronto Que me gusta de verdad Y ahora El momento ha llegado Voy a declararme pronto No te me vas a dejar Dime muchachita que me quieres Dime muchachita que me amas Porque si no me dices que sí De pena voy a morir Dime muchachita que me quieres Dime muchachita que me amas Porque si no me dices que sí De pena voy a morir No te ha soldado a la gente linda Dice plantá Y a la FM 95.7 Allá vamos Con otro fiscal ¡Sabrosito, sabrosito, sabrosito! Para que bailes Muchacha que baila toda la semana Mueve, mueve tu cintura Mueve de aquí para allá Tú eres la chica que a mí me gusta Porque cuando yo te mira A mí me hace temblar Muchacha que baila toda la semana Tengo que decirte pronto Que me gustas de verdad Y ahora El momento ha llegado Voy a declararme pronto No te me vas a dejar Dime muchachita que me quieres Dime muchachita que me amas Porque si no me dices que sí De pena voy a morir Dime muchachita que me quieres Dime muchachita que me amas Porque si no me dices que sí Dime muchachita que me amas Vamos a dedicar A todas esas mujeres Que hacen llorar A los hombres Yo a ti te regalaré Mi primer beso de amor Por tenerte entre mi brazo Y entregarme tu corazón Por tenerte entre mi brazo Y entregarme tu corazón Jamás yo me enamoré De una mujer como vos No te llaman Yo eres tan bonita tu amor Yo estás tan bonita mi vida Y tú tan bonita mi vida Que escuchaste mi corazón Amor, amor, yo te daré Amor, amor, hasta morir Lo que tú quieras, yo te daré Besos y abrazos te harán feliz Sigue la alegría, sigue la cumbia Aquilo vos es amor Yo a ti te regalaré mi primer beso de amor Por tenerte en mi brazo y entregarme tu corazón Por tenerte en mi brazo y entregarme tu corazón Jamás yo me enamoré de una mujer como vos Sos tan bonita mi vida, que flechaste mi corazón Sos tan bonita mi vida, que flechaste mi corazón Amor, amor, yo te daré Amor, amor, hasta morir Lo que tú quieras, yo te daré Besos y abrazos te harán feliz Besos y abrazos te harán feliz Y vamos a saludar al tomador de San Antonio de los Pobres Nilsson Urbano Y al director Marito Vivero De FEME, Visión Yo no dejo la bebida, yo no dejo la cerveza Porque la mujer que quiero por mi amor no te interesa Yo no dejo la bebida, yo no dejo la cerveza Porque la mujer que quiero por mi amor no te interesa Ay mujer ingrata Ay mujer ingrata Ay mujer ingrata Ay mujer ingrata Piensa, piensa que la quiero con tu De veras me mata Piensa, piensa que la quiero con tu De veras me mata Porque sufro por tu amor Porque no me quieres Por eso vivo Tomando cerveza Cuanto yo la conocí Era dueño de su beso De su querer ingrato Solo recibo depresión Cuanto yo la conocí Era dueño de su beso De su querer ingrato Solo recibo depresión Vamos a saludar A Fantástico Llanar De Quijano ¡Arriba Beto! Ay mujer ingrata Ay mujer ingrata Ay mujer ingrata Ay mujer ingrata Piensa, piensa que la quiero con tu De veras me mata Piensa, piensa, piensa que la quiero con tu De veras me mata Eso es alegría amor Y para que lo sigan bailando Proinlán Barrio Proinlán Barrio Y los amigos de Vito Molino Baila, baila Baila, baila Sin parar Vamos, bailemos la cumbia Vamos, no digas que no Que en esta noche de fiesta La cumbia alegre llegó Vamos, bailemos la cumbia Vamos, bailemos la cumbia Vamos, no digas que no Que en esta noche de fiesta La cumbia alegre llegó Ven aquí muchacha Bailemos la cumbia Bailemos la cumbia Vamos, no digas que no Vamos, no digas que no Que en esta noche de fiesta La cumbia alegre llegó Vamos, bailemos la cumbia Vamos, no digas que no Que en esta noche de fiesta La cumbia alegre llegó Ven aquí muchacha Bailemos De este ritmo bien tropical Que los pases ya están tocando Una alegre para bailar Ven aquí muchacha Bailemos De este ritmo bien tropical Que los pases ya están tocando Una alegre para bailar Y un saludito Para Carpa el Calpeñito De la familia Aramayo Gente bailantera Gente alegre Y vaya un saludo especial Para Inda Para Inda Norma Vanesa Para Piri Y para mi amortito Nicolás De Linda de Barrio San Pablo Atrapaste mi corazón Con tu mano al caminar Te llevaste todo mi amor Con tu forma de mirar Tu belleza angelical Tu belleza angelical La risa de mi corazón Con tu voz te siento volar Me hace perder la razón Amor prohibido Amor prohibido Te amo tanto Amor prohibido Me enamoré Me enamoré Amor prohibido Amor prohibido Se cambia el llano Amor prohibido Tengo mujer Para la bailanza De Betomanía De la mano De Manolito Parfán Y el pájaro loco Así amor así Muévelo 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 Atrapaste mi corazón Con tu mano al caminar Te llevaste todo mi amor Con tu forma de mirar Tu belleza angelical La risa de mi corazón Con tu voz te siento volar Me hace perder la razón Amor prohibido Amor prohibido Te amo tanto Amor prohibido Me enamoré Amor prohibido Se cambia el llano Amor prohibido Te amo Amor prohibido 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 Quería escuchar, tomá, bailá y gozá Vamos a saludar a mis hermanos Héctor, Roberto, Oscar y Eduardo Ardito Vera Nunca se entomó un vino, lo va a becher Qué bonito, qué bonito, qué bonito Un día de la buena Y también, gracias, cuatro peruchos, me lo pongo Eso, eso Y también, qué, vamos a saludar a mis hermanas Rosa Marta Teresa Y Guillermina Vera Es así que nunca se han perdido un baile Llegan las gaitas al estilo de los azotropicales ¿Cómo lo baila José López de Villa Los Ángeles? Si ella te dejó, búscate un querer, que te brinde amor, que sea fiel La voz del Géle, toda la familia Cardoso Hay pena y dolor Hay pena y dolor, ¿por qué me merecía? Hay mucho rugor en tu pecho todavía Hay amor, amor, ayer tú me querías Ay, amor, amor, tú lo que trabajas por la vida Y para vos, Torito Vera, de Barrio Las Palmeritas Ella te dejó, búscate un querer, que te brille amor y que sea fiel Y para un amigo este, Riquel Roque Riquel Para mi sobrino, Tatiana Cardoso Nunca ya tengo la cerveza Hay pena y dolor, porque si no eres mía Hay mucho rencor, que no te he hecho todavía Ay, amor, amor, ayer tú me querías Ay, amor, amor, tú lo que trabajas por la vida Vaya un saludo aquí, a la gente linda De Santa Rosa de Tantín A la familia Barbosa A la gente linda De Enquebrado de los Toros De Ingeniero Mauri De La Zanja Y por qué no A la familia Barbosa De La Zanja De La Zanja De La Zanja Ahí sale, mi amigo conditor Jajaja Tantes bailanceros Seguidores de los H.Traficales Para la gente Niña de Payogasta Buenavista Palermo Cotinero ¡Ey! ¡Garne! ¡Vimos a Blosón! Y con este bonito tema Nos estamos despidiendo Y si te busco Y me rechazas ¿Qué hago? En la costa de la vida Yo no creo en el amor Ayer decía que era mía Ahora me deje Si te busco me rechazas Si te llamo a tú me estás Si me encuentro me sorribe De brazo con otro vas Te veo y no creo En otro brazo vas Necesito una chica Que me quiera acompañar Necesito un amor Que me quiera de verdad Necesito una chica Que me quiera acompañar Necesito un amor Que me quiera de verdad Para vos Juancito Salvatierra El patito bailable Y uno más Carlitos Cano El popular locutor Y aquí pasan los días Todo sigue como antes Y saco el destino Que yo viva para amarte Yo te daré un consejo No juegues con el amor En la vida todo cambia Mañana suplirá vos Necesito una chica Que me quiera acompañar Necesito un amor Que me quiera de verdad Necesito una chica Que me quiera acompañar Necesito un amor Que me quiera de verdad Y nuestro integrante ¿Qué? El amigo Rafa Héctor Fernando El gordito Copa ¿Quién te habla? Lorna Bebera Director de los Haces Tropicales Y nos vamos Chau 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 chau